Bando Boys 3 Bando Boys 3, ready? Sigo pensando que han pasado 6 años y sigo a mis santas Mi brody pegado en mi hierro está ready, mi ganga hace plantas Y aún quedan tantos que tiran las malas pa' ver si se enganchan Y mira que digo que yo no hago caso, pero a veces pasa, pasa Y si yo me enfado, tengo money que invierto y regalo Papi te va a pasar algo malo, por eso que yo miro para otro lado Y yo no, no soy malo, pero de cuando a veces me enfado No me quieren ver descontrolado, recuerden que yo tengo 4 abogados Si no pasa nada, saldado, y otra multa que prendo y apago Y ese pus y está roto yo en paro, un shit, un terrerito, un make it, un halo Mi flow, todo caro, y mi cara de nene mimado En la cabeza que lo tiene todo pensado, habla mucho y te mando pa'l barro Mi cabeza da muchas vueltas, soy obsesivo y todo sin darme cuenta De manisa fue mi receta y por eso que a mi se me respeta Y la mente la tengo busy, pa' mi cabeza hacer money muy easy Empresario, hago mi business, en mi coco nunca ha habido crisis La diferencia entre yo y ellos que fuera del YouTube, yo tengo mi imperio Estoy en bolsa, yo si hago dinero, pa'l artista de España es un sueño No me sale, que no me peño, pero lo único que me quita el sueño Mucho negocio, y así es bueno, cuando me tires saludos a tu dueño La discográfica es mi amiga, por eso soy la envidia y me tira Sigo siendo yo, pero en otra liga, este tipo lo hace en tu vida Cuerpos nobles llenos de ira, mi teléfono está que aniquila En un cup de ojo negro, águila, tengo los contratos ya en dos filas Sigo pensando que han pasado seis años y sigo a mis anchas Mi brody pegado en mi giro está ready y mi ganga hace planchas Y aún quedan tontos que tiran la mala pa' ver si se enganchan Y mira que digo que yo no hago caso, pero a veces pasa, pasa Y si yo me enfado, tengo money que invierto y regalo Papi te ha pasado algo malo, por eso es que yo siempre miro a otro lado Y yo no, soy malo, pero de en cuando a veces me enfado No me quieren ver descontrolado, recuerden que yo tengo cuatro abogados Tien mil unidades, el gramo está a diez Millones en tres meses está bastante bien Lo saco, lo invierto y lo pongo a crecer Y a todos tus tíles los puse a aprender Yo soy de mi barrio, en mi barrio nací Poco a poco de pequeño aprendí Hacer mi dinero primero en la altriz Y seguir subiendo y llegamos hasta aquí Y dime tú, ¿qué has aprendido? De estar todo el día en mis cuentas metido Solo te escucho si estás delante mío Vienen al alcance y no dicen ni pío Cuando estás mi ganga, hace frío Se instortan comprometido Te llaman de uno y de otro y te dicen que no pone idea a tocar este crío Quise money, solo hice coger mi contrato Invertí en cuatro business Saqué el money del banco y lo puse en la calle a que se hiciera fitness El chico es mala, hice al patrón Y cambiando de coche los winders Siempre hay casa o contrato a que se le pueda sacar cuatro miles Yo soy el boss, quiero a mi mami, mi ganga y mi ho Voy a pegar a mi brodí y al otro pa' que haya dinero y cargar entre todos Y ahora son hoes, cause I'm a brody, they're ready to blow Vine de abajo y me monte en un peri Te juro por Dios que no es solo canción Vaya dramón Cómo va Gang up Up, 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 yeah All my band y boy's free Up, 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 up 2021 it's come high, el Miraanga Que está con el drama, ya te tira mala No va a decir nada, no va a decir nada No va a decir nada, no va a decir nada Sigo pensando que han pasado seis años y sigo a mis anchas Mi brody pegado en mi hierro está ready, mi ganga hace planchas Y aún quedan tontos que tiran las malas pa' ver si se enganchan Y mira que digo que yo no hago caso, pero a veces pasa, pasa Y si yo me enfado, tengo money que invierto y regalo Papita, pasa algo malo, por eso que yo miro para otro lado Y yo no, no soy malo, pero de en cuando a veces me enfado No me quieren ver descontrolado, recuerden que yo tengo cuatro abogados Y un hijo ha sanado, saldado, y otra multa que prendo y apago Y ese pus y está roto yo en paro, un shiru terrer y un mequillo halo Mi flow, todo caro, y mi cara de nene mimado En la cabeza que lo tiene todo pensado, habla mucho y te mando pa'l barro Mi cabeza da muchas vueltas, soy obsesivo y todo sin darme cuenta De manisa fue mi receta y por eso es que a mí se me respeta Y la mente la tengo busy, pa' mi cabeza hacer money muy easy Empresario, hago mi business, en mi coco nunca ha habido crisis Y la diferencia entre yo y ellos que fuera del YouTube, yo tengo mi imperio Estoy en bolsa, yo si hago dinero, pa'l artistas de España es un sueño No me sale, que no me peño, pero es lo único que me quita el sueño Muchos negocios y así es bueno, cuando me tires saludos a tu dueño La discográfica es mi amiga, por eso soy la envidia y me tira Sigo siendo yo pero en otra liga, este libro lo hace en tu vida Cuerpos nobles llenos de ira, mi teléfono está aquí aniquilada En un cup de ojo negro, águila, tengo los contratos ya haciendo fila Sigo pensando que han pasado seis años y sigo a mis anchas Mi brody pegado en mi gira esta red y mi ganga hace planchas Y aún quedan tontos que tiran la mala pa' ver si se engancha Y mira que digo que yo no hago caso, pero a veces pasa, pasa Y si yo me enfado, tengo money que invierto y regalo Papi te va a pasar algo malo, por eso es que yo siempre miro a otro lado Y yo no, soy malo, pero de en cuando a veces me enfado No me quieren ver descontrolado, recuerden que yo tengo cuatro abogados Cien mil unidades, el gramo está a diez, millón en tres meses está bastante bien Lo saco, lo invierto y lo pongo a crecer, y a todos tus tires los puse a aprender Yo soy de mi barrio, en mi barrio nací, poco a poco de pequeño aprendí Hacer mi dinero primero en la street, y seguir subiendo y llegamos hasta aquí Y dime tú, ¿qué has aprendido de estar todo el día en mis cuentas metido? Solo te escucho si estás delante mío, viene en Alicante y no dice ni pío Cuando estás mi ganga, hace frío, seis toros y estás comprometido Te llaman de uno y de otro y te dicen que no es buena idea a tocarte crío Quise money, solo hice coger mi contrato y invertí en cuatro business Saqué el money del banco y lo puse en la calle a que se hiciera fitness Estoy con mala, hice al patron, y cambiando de coche los binders Siempre hay casa, o contrato, a que se le pueda sacar cuatro miles Yo soy el boss, quiero a mi mami, mi ganga y mi hoe Voy a pegar a mi brodí y al otro pa' que haya dinero y carrera entre todos Y ahora son hoes, cause I'm a brody, they're ready to blow Fíjole de abajo y me monté en un peri, te juro por Dios que no es solo canción Vaya dramón Driven Go Pm've bang up 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 Boy my banjo boy so free Up 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 div 2021 com' hardware no mi ganga Que está con el drama No va a decir nada, no va a decir nada